La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, realizó esta mañana una visita inspectiva a las obras de un conjunto habitacional en la comuna de San Joaquín, ocasión en que destacó la urgencia de solucionar el déficit de viviendas sociales. La mandataria dijo que este proyecto es parte del programa de gobierno que, además de construir estructuras, busca generar comunidad y barrios. Bachelet reconoció que en el país hay un déficit de viviendas sociales, una realidad que debe ser resuelta a través de una regulación en la política de suelos, y dijo que se está trabajando con distintos ministerios en esto. La Presidenta adelantó, además, que el gobierno está trabajando para que este tipo de viviendas sean más accesibles a través de la entrega de subsidios. Vamos a escuchar declaraciones. De buena calidad, más amplia, pero también una mejor calidad de vida de la puerta hacia afuera. La idea es que también haya espacios comunes para el encuentro, para relacionarse entre los vecinos y las vecinas, para que los niños puedan jugar tranquilos y seguros. Y la idea es que todo acá, y yo así como veo que están las cosas, así parece que va, es que todo invite a una buena vida de barrio, y que ustedes van a ser el que den el sello a este espacio. Porque yo creo que ya no basta con construir viviendas, sin duda se requieren viviendas y las vamos a construir, pero lo que necesitamos es fomentar una mejor vida de barrio en nuestras ciudades, y eso es lo que está en el centro del quehacer de nuestro gobierno.